Dame tu nombre entonces, dice que no tienes miedo que te vaya a denunciar a la fiscalía, dame tu nombre, descúbrete la cara para ver quién eres, porque yo no traigo tapada a mi cara, yo no le debo nada a nadie, yo ni lo conozco a usted tampoco. No, entonces ¿por qué? Es ahí cuando llega al sitio uno de los integrantes de la Resistencia Veracruzana, Víctor Guerrero, quien al cuestionar el actual de los elementos de la estatal, se vio involucrado en una discusión con uno de estos oficiales. El agente al verse cuestionado y ante la presión del integrante de la Resistencia pidió que lo denunciaran, pero nunca quiso mencionar su nombre y mucho menos descubrirse la cara, ya que portaba una especie de pasamontañas tapando casi todo su rostro. Este hecho se registró en Las Chuapas, Veracruz. El tema es que nosotros... Yo no hice un documento, te estoy infraccionando, te estoy contando respecto, te pedí algo. No, pues me está, ya tenemos ratito que estamos aquí, te estamos diciendo que venimos por un saco, pero pues no nos deja continuar, pues venimos del trabajo, ya no revisamos. Necesito los documentos para verificar el estado exactamente, que coincida los documentos, que coincida con las características de la moto, es lo que pedimos. Oficial, nosotros lo que estamos en defensa de los ciudadanos es por el mal proceder y el mal protocolo que ustedes están haciendo. Tú no eres tránsito, tú no eres ninguna autoridad, tú eres un servidor para ver la paz y la tranquilidad del pueblo, no eres tránsito. Mira, a mi compañero, ellos se callan, ellos se callan y a ellos les puedes decir lo que quieras. A mí, oficial, yo soy un ciudadano que sí sé, bueno, tú estás haciendo un mal proceder aquí, estás casi deteniendo a un ciudadano y lo estás secuestrando. ¿Cómo que no? ¿Qué tiempo tienes aquí, este joven? No, pues si ya... ¿Media hora, qué tiempo tienes aquí? Unos 30, 40 minutos, sí, ya. ¿Qué? Ya pedí los tacos y ya se... Es lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué lo tienes detenido? ¿Por qué lo tienes detenido? ¿Ya metiste el estatus de la moto? Tú no me vas a venir a decir cómo tengo... Claro que sí te tengo que venir a decir porque soy un ciudadano. Te lo digo a ti. Si estoy cometiendo un delito, qué bueno que... Estás cometiendo un delito, lo tienes detenido. Qué bueno que... Aquí el ciudadano... Te invito a que vayas a la fiscalía y me denuncias. Te invito... No. Te invito a que vayas. Dame tu nombre. Te invito... Dame tu nombre. Dame tu nombre. Por eso, dame tu nombre. Aquí, yo no voy a hablar. Dame tu nombre. Yo estoy haciendo mi trabajo. No estás haciendo tu trabajo. Tienes a un ciudadano detenido. Adelante. Bajo. Ningún argumento. Tú no eres ningún elemento, ningún oficial para que tú tengas detenido a un ciudadano. No soy oficial. Ahora. No soy policía. Estás haciendo un mal proceder y un mal funcionamiento. Primero. No. Asciéndete. Apriéndete a hacer tu trabajo. No, 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 no. No, oficial. Están mal. Están mal. Tienes a un ciudadano detenido sin ningún fundamento. Por eso. A ver, ya me tientes el reporte de robo. Yo no con miedo ni voy a mirar nada. Así de fácil. Ya me tientes el reporte de robo. Sí de fácil, ¿eh? Ya me tientes el robo. Si usted tiene algo en contra, vaya y ponga su denuncia. Y también te invito a decir, si usted tiene algo en conforme, que te haya agredido, que te haya faltado respeto, que te haya pedido algo, ve a la fiscalía. Pero, ¿qué proceder estás haciendo? Sí de fácil. ¿Qué proceder estás haciendo? No estás haciendo ningún trabajo. No, pues sí, pero ya tiene ratito que cuando estuviste, pues vinimos por los tacos ya. Y por eso se le invita a todos los ciudadanos, se le invita a que coge su cartacatura, para verificar el estado, el estado, el estado, el estado, el estado de la moto. Ahí está, mi p***. Ya me revisaste, ya me dijiste, ya se fueron los que estaban estacionados ahí. Si yo no hago mi trabajo, si yo no reviso, nunca vamos a agarrar nada, nunca vamos a dar resultados para el estadio o para el estado. Pero ya metiste el reporte de robo de la moto. Necesitamos dar resultados también. Ya la metiste. Nos exigen. Ya metiste el reporte del robo. Aquí está el trabajo, entonces. Ya la metiste. ¿No? No paré, ¿por qué? ¿Por qué lo paré? Tengo un porqué. La motocicleta viene sin chapa. Observe, ponga su cámara. No, oficial, ese no es mi chamba. Yo nomás te estoy preguntando que si tiene reporte de robo de la moto. Usted siempre exige un porqué, ¿no? No, no, no. Nosotros exigimos que respeten la integridad del ciudadano. Que no violen el protocolo del ciudadano. Que no violen los derechos humanos. Tú estás violando los derechos humanos. Aquí tienes a un ciudadano detenido. Ya te dije, lo invito a que vaya. ¿A qué voy a ir? Sí, es usted que estoy cometiendo un delito. Dame tu nombre. Adelante. Dame tu nombre. Identifícate con tu credencial. Ni alegando con usted, hermano. No, no. Yo no estoy alegando. Yo te estoy hablando y te estoy pidiendo las cosas de buena manera. Y soy un defensor de los ciudadanos. Soy de resistencia veracruzana. Y lo que tú estás haciendo es un secuestro, una detención. No te estoy intimidando. A mí no me intimido. No, lo que tú no estás conforme es que te haga ver tus cosas enfrente. Adelante. Dame tu nombre, entonces. Adelante, yo no me intimido. Dice que no tienes miedo que te vaya a denunciar a la fiscalía. Dame tu nombre. Descúbrete la cara para ver quién eres. Porque yo no traigo tapada a mi cara. Yo no le debo nada a nadie. Yo ni lo conozco a usted tampoco. No, entonces. ¿Por qué me invitas a denunciar a la fiscalía? Pues identifícate. Identifícate. Por eso yo no voy a alegar con usted. Yo no maquillo la foto. Sale. Ya le metiste. Por eso. Ya metiste el reporte de robo. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? Ah, entonces lo vas a tener el tiempo que tú quieras aquí secuestrado. Sale. Te estoy secuestrando. Pues señor, detener a un ciudadano sin ningún fundamento. ¿Detener? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Lo tienes detenido? Reteniendo, restringiendo. Pero ya metieron, ya metieron el estatus de la moto, si es robada. ¿Ya la metieron? Por eso. ¿Ya, ya, ya, ya resultó el resultado? Las placas no aparecen en el sistema. Sale. No aparecen en el sistema. ¿Ya le leíste los derechos al ciudadano? ¿Ya le leíste los derechos al ciudadano? Entonces. Exactamente. Estamos reestringiendo. O sea, aquí lo vas a tener una hora, dos horas, hasta que a ti se te antoje soltar al ciudadano. Y tampoco es cuando te hizo tanto, hermano. Estamos. Tampoco. Señor, tú eres un trabajador de nosotros. Es lo que ustedes no entienden. Ustedes están, por favor, pues enséñate a estudiar. Claro que sí, señor. Pero no, pero hablo usted también. No. Ustedes están acostumbrados a que no le digan sus cosas en su cara como son. Yo no estoy diciendo que no hable. Pues te estoy pidiendo también tu nombre. Yo soy Víctor Pérez Guerrero. ¿Cómo te llamas tú? Pues así, con estos servidores de la estatal. Siempre violentando al ciudadano. Aquí estamos con la moto SHT2B. SP3714. La SP718. Y la SHT4B. Aquí manifiesta el oficial que supuestamente las placas no aparecen. Ahí está, miren. Miren si quieres. Ahí está. No me aparece ningún otro dato. No me aparece. Vale. Me debería aparecer todo el estatus de la moto SHT2B. Tómalte foto a la foto. Corta el video. Tómalte foto y mándalo para que me lo suban a la base de datos. Corta el video. Tómalte foto y mándalo al grupo. Y que me lo suban al sistema estas placas. Ahorita vamos a ver, no aparecen esas placas. Y ahorita en público, ahorita en público. Yo también ya lo mandé a verificar mi base de datos. Por eso yo también tengo la base de datos. No vas a creer que eso es para todos los ciudadanos. Por eso yo también ya lo mandé a pedir. Estoy en espera. Ya te está. Estoy en espera. A ver, a ver. No aparece la placa. Por eso no aparece. Y lo mandé a verificar. Y necesito documento para... Mira oficial, lo voy a escribir públicamente ahorita. Con el refugio. Porque tú estás diciendo que no aparecen las placas. Exactamente. Y ya desde ahí estás... En mi sistema no está apareciendo. ¿En tu sistema? No, en el sistema que tenemos. Por eso se verifica más a fondo. Estoy checando, ¿estamos? Ok. Ey. Una foto. Sí, una foto de la placa. Allá está la placa atrás, hombre. No, ya se las quiero. Mándala al grupo. Ya se las tome. Y que me lo suban al sistema. Base, base. Autorizado. Ahí se mandó una placa de una tango... Sí, este, joven. Estamos nosotros para apoyar a la ciudadanía. Y estamos apoyando el buen proceder y el mal proceder de los ciudadanos, de los oficiales. Pero normalmente ellos hacen mal proceder, pues. No, pues sí. Por eso estamos encima de ellos. Para que hagan valer los derechos humanos de nosotros. No los violenten. Porque nos detienen una hora, media hora, cuarenta minutos, dos horas. Ellos es para que ya hubieran sacado el sistema o reporte de robo de tu unidad. No, pues sí, porque sí, pues ya tiene ratito que estamos aquí. Le dijimos que venimos del trabajo. Ya le explicamos que venimos bien. Tampoco venimos corriendo. Pues compañeros de la resistencia, arrímense para acá, este, aquí a la 20 de noviembre. Acérquense. Porque tenemos unos oficiales con una forma muy agresiva contra un ciudadano. Aquí estamos por el campesino. Bueno, acérquense aquí al campesino, ciudadanos, los que estén por ahí viendo la transmisión en vivo, acérquense. Pues así este ciudadano con estos oficiales que siempre salen con una versión, con un artículo, con una versión. Y es en forma nomás de estar extorsionando a la ciudadanía. Aquí el ciudadano se queja, aquí el ciudadano se queja de que lo tienen ya detenido más de media hora y no le dan resultado ni qué es lo que tiene su moto. La moto viene emplacada y el oficial allá está exigiéndole factura de la moto y él no está facultado para pedir documentación de una moto. Él no es tránsito. Él debería estar aquí con un tránsito para estar, este, haciéndole ese cuestionamiento aquí al ciudadano. Aquí el ciudadano se está quejando de que tiene rato que lo tienen detenido y no le dan soluciones a su situación. Aquí habla el oficial a que yo no lo intimido, que me pase yo a denunciarlo a la fiscalía. Les pido el nombre al oficial que se identifique como buen servidor que debería de ser porque ellos están obligados a identificarse con la ciudadanía. No, mi hijo, ellos no son nadie para decirte eso. Ellos no te pueden invitar a eso. No, pues si es que les digo, venimos del trabajo. O sea, oficial, tú quieres que le roben la moto y se lo lleven con toda la documentación la moto. No, no, no. Copia de la carta factura. Sí, no, de hecho eso lo traía, pero... No le estoy diciendo trae tu factura y tal. No, me está pidiendo los papeles completos. No, está pacto. Ahí está. Ahí está, y tiene rato que me está deteniendo por eso. Ahí está. Solo por eso. La carta factura. Bueno, la... Con eso es más que suficiente. Con eso ya voy a traer una copia, como dice usted. Lo que yo le necesito es verificar que cumpla con igual con las características de la misma moto. Tienes una base de datos oficial. Tienes una base de datos. Hace media hora tú hubieras metido el sistema a tu plataforma y hubieras sacado el reporte de robo de la unidad. Es simplemente le haces al cuento a tu trabajo. Haces mal tu trabajo. Vale, don. Gracias, pasen buenas noches. Gracias, amigo. Dale. Pase, chamos. Dale, nada más que traer los documentos, ¿no? Se te invito nada más que traer los documentos para evitar este tipo de... ¿Vale? ¿Te falta respeto ni nada? No, pues si ya... ¿No te falta respeto? No, pues estamos hablando tranquilo, así como usted me está hablando. Qué bueno que le hiciera cámara. No, sí. No, pues... Solamente... Mira, amigo, no seas... No seas... Mijo, no seas agachón con estos oficiales. No, sí. Tienes más de media hora que te tienen detenido. Simplemente estamos hablando tranquilo. Y eso está tan fuera de protocolo. Chavo lo está diciendo. Así la hacen, amigo. Así la hacen todo el tiempo. Porque trata de... Pásale, amigo. Pásale, pásale. Luego, pues también andamos en el mismo pueblo. Mijo, no le saquen. No le saquen, amigo. Por eso estamos como estamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a que estos nos humillen. ¿Sí me entiendes? Y ellos saben que están mal. Hermano, te humillé. Dile en cámara que te humillé. Detenerlo es una humillación. No, 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 detenerlo. Tú estás violentando los derechos del ciudadano. No, pues ya... Estamos como estamos. Pásale, amigo. Y enséñense. No se le calla a estos inservidores. No se le calla a estos inservidores. Dele para adelante, mijo. Dele para adelante. Ahora, mijo. Ahora, mijo. Pues así, ciudadanos. Con estos inservidores que... Que no se apegan a derechos. Y puro extorsionar a ciudadanía. Inmedrentar a ciudadanía. Y estarla extorsionando. Es lo único que para lo que sirven esta... Bola de basura de seguridad pública que tenemos. ¡Cuenca! Cuenca. ¡Cuenca! 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 Gracias.